Hola, ¿qué tal? Estimadas amigas y estimados amigos, aquí el Chorjo Game, y más en más con todos ustedes, seguimos con Hellblaze, Senua's Sacrifice, el gameplay comentado número 6, será este vídeo. Ya habíamos conseguido derrotar como a dos especies de dioses, el cuervo, el del fuego, a estos dos, y abrimos una puerta que nos dirigía hacia un puente, hacia ya creo que la parte final del juego. Hemos cruzado el puente, y ya estamos hacia el tramo final, supongo. Así que vamos a continuar. De momento un juego harto interesante, unos gráficos muy buenos, unas mecánicas jugables muy aceptables, puzles visuales, ¿veis? Gráficamente, como digo, está bastante bien. La protagonista está muy bien recreada. Y la ambientación es muy buena, así oscura. Están muy bien. Vamos a dirigirnos hacia aquella puerta, con tranquilidad y parsimonia, vamos a disfrutar del entorno, y de la ambientación, no hay prisa. Vemos el brazo derecho, como la podredumbre. La puerta. Algo viene, la fuente de las tinieblas, nos han dado un trofeo. Souls of Darkness. Souls of Darkness. Venga, a ver. Uy, qué feo, ¿no? Qué feo el bicho este, ¿no? Venga, hombre, arriba, arriba. Vamos allá, a ver que... A ver. Se ha partido la espada, tío. Uy, qué barbaridad. ¿Nos hemos quedado sin espada? Nos hemos quedado con el mango de la espada. No, 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 no. Es posible, sí. Porque si crees que la realidad de la Xenua está rompida, debes acertar que la tuya podría ser también. No, 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 no. Un poquito desagradable el que no habla, ¿eh? Imbécil, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que le pasa a esta mujer? No, 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 no. esto de la cinemática está bien porque te va contando la historia pero yo prefiero juegos con menos cinemáticas esa es mi opinión y mi gusto claro que están bien hechas pero nos movemos ya nosotros todavía no ahora sí ya ya manejamos nosotros ahora ahora acostado se ha hecho aquí en la cara de esta mujer una vida se ve que el juego está muy en un desarrollo muy personal lo que han querido hacerlo los programadores no es comercial es lo que ellos han querido hacer me parece bien vamos a correr un poquito más de dónde voy por pa'lante no sé a ver párate párate descanse un poco vámonos de la vida de la vida Cuando yo le metí, ella no estaba en un lugar muy bueno, solo una adolescencia, pero no como los otros. No funcionaba, no quedaba la casa. Su padre, Zinbel, aseguró de eso. Solo ocasionalmente, ella viajó en su propio, recogiendo árbol y herbes, errands, en los orkney plains. Esa fue nuestra mundo, como esta. Barren y solitario. Vale. Podríamos subir por aquí. Vamos a ir aquí a la cueva A ver que hay Nada, no hay nada Bueno, vale Bueno, nos han dado un consejo, ¿no? Vale Por aquí no era, pero bueno Tenía esta cara Nos hemos concentrado ahí En la cara y nos ha dicho algo Vale Vamos a subir por aquí Vamos a ascender por esta parte There he was The lone figure of a boy Saw play under the shade of a tree She remembers the first time she saw him To her young eyes He moved as if dancing And the world danced with him The gloom lifted And for the first time in years She felt A ray of hope He's the tree Where is he? He's there He's there Under the tree You can see him Come on, you have to keep Dillian going A ver que nos dice el totem The northmen tell of a great hero His name is Sigmund His father's hall was built around a great tree And one day Odin comes and thrusts a sword into the tree A gift to whomever can release it Many try But the sword only comes out at Sigmund's touch His brother-in-law, King Siggy, wants it But Sigmund refuses So King Siggyr Crop's revenge He invites Sigmund and his brothers to a feast But when they arrive They are met with an army Not a warm welcome King Siggyr The northmen tell of a great hero Oh, ya me he equivocado ¿Cuándo otra vez nos va a repetir la historia? His father's hall was built around a great tree And one day Odin comes and thrusts a sword into the tree A gift to whomever can release it Many try But the sword only comes out at Sigmund's touch His brother-in-law, King Siggyr, wants it But Sigmund refuses it So King Siggyr plots revenge He invites Sigmund and his brothers to a feast But when they arrive They are met with an army Not a warm welcome King Siggyr captures Sigmund and his brothers Steals his coveted sword And readies them for execution Marrajo, vamos El rey At least a fee Uh, okay? Uh, let's stay Mitchell, okay just s�ere Come Vamos a subir por aquí, a ver qué hay. Pero no me muestran los... La puerta está aquí, pero no puedo. Parece que habla... Ahí hay una espada, puede ser lo que nos han contado antes a lo mejor. Pero no se activan las runas. Por lo tanto, por aquí... De momento no podemos cruzar. Este era el puente de antes, por donde veníamos. No recuerdo bien si es este puente u otro. Pero por ahí no podemos pasar. Vamos a bajar. A deshacer nuestros pasos. Y vamos a dirigirnos hacia la parte... Oeste. Vale, esta historia no la hemos escuchado. La muerte de Sigmund y su hermanos parece certain. Pero la esposa de Sigmund es su hermanos. Ahora nos deja ir con la intriga de qué pasó. A ver que he buscado un tótem. Que nos hable sobre Sigmund. Venga, vamos a bajar. Está bien la historia, ¿verdad? Está bien. Vamos, una historia cruel, pero interesante. Esto es un cementerio de barco. No recuerdo cómo se llamaban los barcos vikingos, pero tienen un nombre, ¿verdad? Hay que ir mirando, porque si hay un tótem por ahí, a ver si nos cuenta la historia de Sigmund. Ah, aquí, aquí, aquí hay algo. A ver, no. Así. Eso. Eso ¿Me puede ver? Pero Sigmund se mantiene, las cadenas se rompen, y se está libre. Después de su escape, Sigmund vive como nosotros, en el bosque. Su enemigo, King Sigir, creyendo que él está muerto, como su hija plotar revenge. Y para la venganza de sufrir, incluso el gran Sigmund tiene que ir. Así que ella envía sus hijos, pero su sangre es hermosa y corrupción, y se ponen a muerte por Sigmund. Así que su hermana se rompe en una tierra única, una que está caliente de corazón y pura de sangre. Hay que ir avanzando, que allí se ve aquel practicando con la espada. Estamos llegando al árbol. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a llegar al árbol. ¿Ahora qué? No, 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 no. Oh, Jino's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you and... and you learnt all of that from watching me. You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words, that moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. But her world changed the day the Northmen took him from her. I miss. So no one knows that there's no going back to how things were. Kill him. That there's nothing to go back to at all. Stay still. Stay quiet. Hide. Don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up. That's the man that she had to go back to at all. Everything is in the head of her, I believe. Now we have a sword. Dillion? Is that you? I'll find you, my friend. I promise. Hay que entrar allí, ¿no? El árbol, ¿no? Venga, vamos. Vamos a caer por aquí. Por aquí no podemos pasar, ¿no? ¿O sí? No, no podemos pasar. Es por aquí. Ahí hay otro tótem. ¿Y aquí? ¿Otro? A ver. No. No, no hay nada. Sigmund's sister trades ships with a sorceress. And in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfietli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Sigir. But luck is not on their side. They're captured and Sigir has them buried alive. Bueno, pues la historia de momento es un poco extraña, cruel, ¿no? Bien. Ahora estamos un poco solos, ¿no? Bueno, está la aventura en solitario, pero que ahora solamente estamos explorando y leyendo tótenes y estas cosas, ¿no? Si podemos entrar en el árbol, al árbol por aquí detrás, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Es que si aquí hay algún tótem y no lo leemos, perdemos la historia. El hilo de la historia, ¿no? A ver si hay por aquí alguno. No hay más. Vamos a entrar aquí. Vamos a dar la concentración. Que hay aquí una espada. La coge. Esto parece como la espada de la historia que nos han contado, ¿no? Que estaba donde el árbol. No sé lo que es esto. Coge la espada, ¿no? Parece que es lo único que nos puede salvar. ¿Qué es lo único que nos han contado? ¿Qué es lo único que nos han contado? ¿No? ¡No sé lo único que nos han contado! ¿Qué es lo único que nos ha contado en este? Es su nombre es Gramr. Es fue fundado por el de los de los norteamán, Odin, y es hermoso para Sigmund, un gran guerrero. Necesito esta espada. Es importante. ¿Puedes ayudarme? Sí. O sea que tenemos que forjar esta espada Vale, venga va No puedo, toca aquí, que pasa Entonces, ¿dónde tengo que ir? No, no puedo tocarla Bueno, pues nada, a menos Que se ha abierto, que... Ah, vale, habrá que ir a esos portales Ya, ya Y nos llevarán a algún lado Tendremos que ir Vale, vamos a ver Este que está aquí, más cerca Vale Ok, me concentro A king in the north Forced the dwarves to make a sword that would never fail And never rust And that would slice through iron and stone And bring victory to its bearer But the angry dwarves cursed it It would be the death of a man Every time it was drawn And it would be the death of the king Let me tell you about the sword, Tyrving I don't recognize this, Blin Where are we? Where is she? It feels wrong Where are we now? So strange that we go to such lengths to bury death Something so very ordinary Well, well Inevitable It's as if we conspire to hide death Because we have no answer for it But when it comes And forces itself onto our friends or loved ones Then comes the reckoning There is the door where we have to enter Senua, you remind me of a story that the northmen tell about a young woman warrior Her name is Herber The daughter of a berserker born after he was killed She is a wild, willful child Who teaches herself to fight with weapons When she learns where her father was born Her only desire is to reclaim the treasure buried with him But above all The sword, Tyrving Well, well, then by here no es Evidentemente vamos a ir por esta parte de momento como digo mucha exploración o como dirían algunos walking simulator simulador de caminar de pasear va a ver que hay aquí en este risco una cueva bien, pues hay que entrar si, la antorcha la antorcha venga, cógela ya esto está bien, me gusta tranquila, no te asuste esto está oscuro bastante bien estoy aquí, estoy aquí estoy aquí para las pruebas como cuando nos conocimos como cuando nos conocimos ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer aquí? está aquí bloqueado si, si, lo encuentro pero a ver como llego ah, estoy aquí no puedo correr aquí dentro no funciona el botón de correr aquí hay que hacer algo ya estamos con las cosas raras pues no sé pues no sé vamos a salir vamos a salir porque no sé si ahora saldrá algo porque de luego no sé no pues no sé aquí aquí que es lo que hay que hacer si se acaba el vídeo lo siento pero no voy controlando la hora de grabación me despido ya de ustedes porque siempre les pasa lo mismo ah, por aquí hay otro camino vale no entiende esto el brasil ¿Tienes perdido? ¿Tienes perdido? ¿Dónde estás tan lejos? ¿Va por aquí? ¿Ahí estábamos nosotros antes? ¿O esto qué es? No sé, me voy a caer por aquí ¿Tienes perdido? No sé, me voy a caer ¿Tienes pensamientos están confundidos? Es peligroso despertar los muertos Como dije, me recuerda a ti Esto es laberíntico Hay que seguir la voz de ese, a ver... No me deja correr Tranquila Ahí ya hemos estado Oh, estoy un puño de la laberinta Another way es donde no haya luz Ah, y ya esta también se ha encendido ¿De aquí vengo yo? Me estoy perdiendo Sí, de aquí venimos nosotros Sí, de aquí vengo yo Perdón Sí, de aquí vengo Sí, de aquí vengo Eso no está No está tan aquí ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Una te dame! ¡Una te dijeron que es una verdad! No, no, no. Hay que seguir la voz. Hay que seguir la voz. Hay que seguir. 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 ¿Están jugando con nosotros? Hay que seguir. ¿Está jugando con nosotros? 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 Cinemática al canto Esa es la oscuridad, que está hablando a través de... No, padre, es yo Creo que puedo golpear De mi forma propia Yo puedo ver la oscuridad en tus ojos, hijo Me encontré un chico Chico, no He dijo que podría ayudarme Es un truco He dijo que podría ser normal Normal? Sí No boy is going to save you No one can When they see the rot Growing inside you No They will turn their back on you The gods can only fix you Through my hand You're going nowhere Te quedarás aquí No, ha dicho no oigas a ninguna parte You will not define a Come child, take my hand Come I am leaving You cannot escape the darkness Your curse will make everyone suffer You will have blood on your hands Pues ahí es algo raro Bueno, esto ya lo hemos hecho Ahora habrá que ir a los demás ¿Estás bien? ¿No? Claro, claro No te preocupes Voy a Por ahí no podemos pasar Sí, que quedan más Ya, ya Por aquí no me dejas ir No, por aquí no me dejas Hay que bajar ¿Bajas por aquí? Sí, baja ¿Esto lo hemos escuchado? ¿Este totem? Creo que sí, ¿no? Sí, lo hemos escuchado Sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La muerte fue tan terrible que no el último hombre de nosotros podíamos recordar el tipo. Hundertos murieron. La enfermedad tomó casi cada persona más de 40 y más de 40, y más de 40. Y donde las mujeres muertes de la muerte, las muertes de la muerte fueron en las babes cuando se salieron de la muerte. No lo sé. Creepy, creepy, sí, es creepy. Ahí está. Es solo una prueba. Es solo una prueba. Solo tienes que resolverlo, y luego encontrarás él. Y luego llegas a sufrir. Es una prueba. Es una prueba. Como los antiguos guerrilleros. Dillian me ayudará. La sangre de roda. No. She could almost taste it. Do you smell it? No. No worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. Or the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough. Con los portales. Ha sido tiempo que no... No one was laughing. And they knew that she was not like them. The bridge. It's broken. Fix it. You have to fix it. You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. You have to get to the house. You have to find Dillian. Tengo que arreglar el puente. Bueno, pues a ver como lo arreglo. Pasando por los porticos estos, supongo, ¿no? Aunque no parece que estén activos. Ahora está arreglado el puente, ¿has visto? Parece que sí, ¿no? Sale esa madera ahí, ¿no? ¿Y cómo subo? ¿Hay escalera? No. Aquí hay otro... Otro portico de estos. A ver, ¿qué nos cuenta esto? The Northmen speak of a death moon. A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm. And first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhouse, and then the farmer and six of his men drowned at sea. That is not the end of it. Because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware. Because there will be death in that house. A ver, no me voy a pasar por este. No es pasar, es mirar a través del portal y ir en esa dirección. A ver qué... ¿Ves? Ahora está desbloqueado. Y ya está abierto, ¿veis? Entonces por aquí... Juegan con la percepción, ¿no? Vamos a resolver este puzzle. Y así lo dejamos. Sí, sí, ya. Que tengo que entrar en la... En la... En la casa, ya lo sé. Ahí está el puente ya. Y ahí está la cadera que no puedo subir. Porque saltar no saltamos, ¿eh? No es un juego de plataformas y cosas de estas. Aquí parece que hay... No, pero por aquí no vamos, ¿no? Hay una X, ¿por qué? A ver, si miro por aquí ahora, ¿qué pasa? Que sale esto, ¿no? Ah, ahora, 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 ahora. Vale, ya está. Venga. Vale. Es que ya hacía tiempo que nos encontrábamos con los... ¿Y ahora qué? No puedo atravesar. Vale, está activo, ¿veis? Ahora está activo. Ahora no puedo bajar por aquí. Curioso. A ver, vamos a ver. Si miro por aquí ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar. Ahora me va a cerrar aquí el paso. Ah, qué bien. Ah, no puedo pasar, tío. No puedo pasar por aquí, tío. Ni por aquí, claro, claro. Ahora puedo pasar. Vale. Venga. Vale, eso tiene que reconstruirse. A ver si mirando por aquí... No, pues este no parece que sea. Espérate, espérate. Vamos a mirar otra vez. No, este no es. Hay que reconstruir esa parte de ahí. Vale, aquí se ve que hay como una parte que hay que reconstruir. Son puzles visuales, ¿verdad? A ver si pasando por aquí pasa algo diferente. Este portal. Este portal lo único que hace es eso. Que sale esto o no sale. Eso sigue sin estar construido. Y si hago esto no puedo avanzar. Porque vengo de aquí, ¿no? Vale. Venga, a ver. Sigue estando eso sin construir. ¿Aquí puedo pasar? Sí, a ver qué hay aquí. Nada, nada. El puente ya está construido. Pero ahora esto hay que terminar de construirlo para poder atravesar por aquí. Algo, ¿no? Pero aquí no hay nada. Bueno, amigos. Yo creo que ya estará cercano esto a la hora. Lo voy a dejar por aquí. Y yo he sido con el puzzle. Espero que os haya gustado el gameplay. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias siempre a ustedes por estar ahí. Activa la campanita. Dadle a like. Suscribíos si no lo estáis. Dejad vuestros comentarios. Y ya sabéis. Podéis descargaros en la caja de comentarios de los enlaces. Dos libros totalmente gratuitos. Historia de los videojuegos de fútbol y retroarqueología del videojuego. Que creo que están muy interesantes. Hasta luego. Y gracias siempre a ustedes por estar ahí. Hasta luego.